¡Un abrazo! Bienvenidas a todas y todos. Este es vuestro programa en boca cerrada. ¡No entran podcast! Yo soy Robe Moreno y hoy os traigo un programa un poquito especial. Se va a alejar un poco de lo que hacemos normalmente, de traer un invitado para sacarle los entresijos y escudriñarle. Hoy vamos a hacer un programa especial de cine. ¿Por qué? Pues porque me apetecía un poco hablar de este tema en concreto. No es un programa de cine en general, sino un programa de cine concretamente dedicado a unas películas que para mí son bastante especiales, que me suelen gustar siempre y me gustaría un poco llegar a desentrañar cuáles son los motivos por los que me gusta tanto y luego simplemente pues comentar un poco las que nos gustan, las que más guays están de este género, cuáles entran y cuáles no, ese tipo de cosas. Y para ello, tengo tres invitados aquí. Entonces, para presentarlos por algún orden, pues vamos a empezar por The Mass Vintage. Acabo de salir del precinto. Entonces, desde Cataluña, más viejo que un bosque, tenemos a Cristian Santos. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, tío? Muchas gracias por presentarme así. Me siento muchísimo mejor ahora mismo. Hombre, tú ya eres de los tres el veterano del programa, que ya has estado al otro lado del micro aquí. Soy el veterano en tantas cosas, tío. Bueno, pues evidentemente como era un programa de cine te tenía que traer, que en tu programa estuvimos hablando muchísimo de cine. Y, por el mismo motivo, traemos al siguiente invitado, que no es otro que Kazmik. ¿Qué tal, Kazmik, tío? Buenas, Robbe. Pues nada, aquí me has conseguido sacar del retiro podcastil que me encontraba. Me has engañado, me he formado vil. Eso te iba a decir, que tú eres el que más experiencia tiene en esto de todos los que estamos aquí, porque tú llevas haciendo podcast desde que se inventó. Sí, sí, allá por, yo creo, 2016, más o menos. Empecé con mi primero. Y, bueno, luego enseñé reality, fue mi época más fuerte, 2018, 2019. Pero, bueno, ya llevo un par de añitos que apenas grabo nada. Y, bueno, pues hoy me has conseguido sacar aquí a volver un poco a los micros. Esto siempre apetece, joder. Cuando llevas un tiempo sin grabar dices, uy, me he echado una conversación. Bueno, pues tenemos al, por último, al zorro de la conversación, al andaluz desdichado, al auténtico troll, al inefable, al inconmensurable, Dante. ¿Qué pasa, tío? Hola, Robert. Muchas gracias por la invitación, lo primero. Y un placer que me desvirgue. Bien. ¿Es tu primer podcast, Dante? Sí, correcto. Hostia, hostia. Qué bonito. Vale, pues a ver. Como empecé contando, este podcast va sobre un tipo de películas. Concretamente son películas rodadas en un solo lugar. Me gustaría que encontráramos también un término más corto para referirnos a ellas, porque si no es un coñazo. Por sí. Pero, bueno, en lo que entramos y no, para poder introducir este tema, ¿vale? Las traigo porque son pelis que tienden a gustarme especialmente y no acabo de identificar exactamente qué es lo que hace que me suelan gustar tanto este tipo de pelis. La intuición me dice que muchas veces de las limitaciones salen virtudes. Por ejemplo, las películas mudas eran mucho más expresivas a la hora de la actuación física. O yo que sé, las limitaciones de los efectos prácticos hacían que películas como Star Wars o Jurassic Park haya envejecido muchísimo mejor que Matrix, que es posterior a ambas. O, como último ejemplo, tengo aquí el gran ejemplo de tiburón y cómo la limitación de no poder enseñar a un tiburón que fuera muy realista, tenía que ingeniárselas para presentar al tiburón de otra forma y de ahí nace esa banda sonora que es el sustituto forzoso de la criatura, del bicho. Entonces, me gustaría preguntaros a vosotros qué más ejemplos se os ocurren de limitaciones que hayan estimulado la creatividad. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo, si quieres, empiezo yo. Que además quiero decir que también es un género que me gusta muchísimo, este de, yo les llamo One Room Movies, que es así como más cortito. One Room Movies me gusta. Y yo es un género que también me flipa desde hace muchísimos años, siempre que veo una peli con esa temática, con esa etiqueta, ya me llama la atención ya de primeras. Y entonces fue por eso que cuando vi que estáis hablando de ese tema en el grupo de Telegram y tal, pues me uní, que no suelo hablar mucho. Y ahí fue ya cuando me propusiste hacer el podcast. Bueno, fue después de que sacaras una lista a pasear que tenías tú hecha de este género ya. Exacto. Una lista que a mí me, a ver, me gustaba mucho hacer listas ahí en Letterboxd, en la web de Letterboxd, y esta era una de las que tenía. Y sobre lo que dices de la limitación, si las limitaciones generan creatividad y demás, a mí se me ocurrió un ejemplo, que además creo que es bastante acorde a tus gustos, Robert, que se me ocurrió los juegos indies. Me parece un ejemplo perfecto en los videojuegos indies, como son los juegos y los estudios, las desarrolladoras, con menos recursos, los que siempre suelen sacar las propuestas más innovadoras, más experimentales. Y esto lleva pasando muchos años y lo seguimos viendo a día de hoy, que los juegos con pinta más extravagante o que proponen cosas más diferentes suelen ser los juegos indies. Muchas veces es por limitaciones autoimpuestas, porque a lo mejor el director del juego o el equipo tiene una visión específica que pueden llevar a cabo con el límite salarial que tengan económico, otras veces es un límite externo, precisamente de dinero y demás. Y también lo mismo pasa con el cine. Obviamente las productoras indies muchas veces se ven obligadas a por tema de equipo y de presupuesto a hacer propuestas un poco más diferentes. Y eso es lo que genera esa creatividad también, el verse obligado a tener que buscarse la vida, a buscar otros caminos que a lo mejor con más presupuesto, más dinero, podrían hacer de una forma un poco más mainstream o un poco más que ya está más vista. Más blanda, más sosa, más puré de patata. ¿Cómo se llama la peli esta de Steven Spielberg? No para de soltar referencias así porque sí. ¿Qué es más o menos reciente? ¿One Ready Player One? Sí, esa. ¿No os parece que esa peli con la mitad de presupuesto o un cuarto habría sido mucho mejor película? Sí, yo leí el libro, no sé si vosotros lo leísteis. El libro era bastante ambicioso a nivel de luego hacer una adaptación. Es verdad que el libro estaba plagado también de referencias. Pero sí, sí, luego la peli fue un montón de, vamos, eso. Muy mainstream, mucha referencia por todos lados. Se hacía un poco agobiante. Yo creo que entraba mejor en formato libre. Bueno, el siguiente, Dante, Cristian, ¿quién tiene alguna idea de limitaciones que estimulan la creatividad? Bueno, si querés voy yo. Adelante. Pues Kami ha dado un buen ejemplo que son los videojuegos, pero no hay que irse muy lejos. Lo vemos en nuestro día a día. Siempre se ha dicho que el hambre agudiza el ingenio. Y es verdad, cuanto menos tiene, más te tienes que esforzar por sacar algo. En el cine lo hemos visto muchas veces. Me disculpo porque soy muy malo dando nombre, no me acuerdo de nada, aparte que tengo poco conocimiento. Pero cuántas veces hemos visto que la obra maestra de algún director es su primera película, la que tiene bajo presupuesto. Es verdad. Se me ocurren muchos ejemplos así al vuelo. Pues dame alguno. Pues hombre, mira, es muy buena. La de, joder, la del tiempo, Memento. Memento. Clerks encima viene como muy bien para el podcast de hoy. Es verdad. Hostia, Clerks no la hemos añadido en ninguna lista. Es verdad. Yo la tengo apuntada, pero no la he dicho. Añadiría también El Diablo Sobre Ruedas. El Diablo Sobre Ruedas me parece mi peli favorita de Spielberg, seguramente. Spielberg, ¿no? También, mira, la de, bueno, esta no es la primera, perdón, no es la primera, pero la de Brain Death, la de mi, tu madre se come a mi perro, de Peter Jackson. Antes de Señor Sanillos y demás, que vamos, no tiene nada que ver con lo que hizo luego. Y es una película, obviamente, de serie B, C o Z, con muy poco presupuesto. Aunque bueno, el maquillaje tiene su mérito en esa peli, está bastante bien hecho. Ya, sí, sí que es verdad. Le estás echando gasolina a Robe, eh, con Peter Jackson, eh, diciendo que esta es muy buena y que las primeras películas suelen ser las mejores, eh. Es que... Porque no soportar Señor de los Anillos, ¿sabes? Entonces... No, no entremos ahí. A ver, todos sabemos que Peter Jackson alcanzó su cima y atrapa a esos fantasmas. Ya está. Sí, sí, totalmente, seguro. Bueno, un placer haber participado. Continuando con el tema, no tengo datos, no sé el tema, no tengo ningún estudio, pero estoy casi seguro de que la creatividad crece en un punto medio. Si tiene muchas limitaciones, supongo que será muy difícil sacar algo porque estás limitado de más. Y cuando tienes una libertad muy grande, es lo mismo, no, no tienes que esforzarte. A mí me pasa con un ejemplo raro, pero con los restaurantes, ¿no? Cuando tienes, o con la comida, ¿no? Cuando tienes muchos ingredientes, cuando tienes muchos platos donde elegís, normalmente, te vas a lo fácil. Sí, sí. Ya, es verdad. Y cuando, claro... Y ya te digo, no tengo ningún dato sobre ningún estudio, pero estoy casi seguro que en un término medio es cuando la creatividad más crece, más está en su punto ágil. A mí ese me parece un buen ejemplo. Y en el juego, sí, ¿no? Para Tarantino, la primera que hizo La boda de amigos con amigos es una puta mierda, y luego viene su obra maestra de Reservoir Dogs. ¿Por la primera no ha Reservado? Tiene una antes, que es un poco puta mierda. Sí, no, ni las cuenta entre sus... Sí, ya estoy. No, no la cuenta, no la cuenta. Porque es más un ejercicio que una película en sí. Demasiado limitada, claro. A eso iba. Antes de empezar... No iba a decir que antes de empezar había pensado en Tarantino como ejemplo, pero luego, pensándolo bien, todas sus películas son creativas y son buenas. Entonces no me vale mucho. Pero es verdad que Reservoir Dogs, que entra dentro de esta categoría, por cierto, y hablaremos de ella, es un ejercicio de creatividad con nada. Con buenos actores, pero con poco presupuesto. Totalmente. Cristian, ¿qué tienes que decir sobre esto? Bueno, tío, a ver. Intento no parecer muy pedante, pero es que el cine en sus inicios, como no había sonido, los directores ya se enfocaron mucho en intentar buscar maneras de hacerle entender al público lo que querían explicar sin tener que estar poniendo todo el rato intertítulos. Entonces, ahí realmente entiendo que ver cine mudo hoy es muy complicado, pero se puede ver en esas películas, ¿sabes? Como realmente se le ocurraba muchísimo para intentar explicar o para intentar transmitir o expresar, ¿sabes? Muchas ideas que tenían o sentimientos o lo que fuera en esas primeras películas. A mí, por ejemplo, se me ocurre, hay un ejemplo de una película más o menos famosa, se llama Luces de la ciudad de Chaplin, ¿vale? Que tiene un ejemplo que Chaplin explicó, que explicó en su momento y demás, que es que hay un momento, bueno, en Luces de la ciudad, Chaplin es un vagabundo y se enamora de una violetera, de una mujer que vende flores. Y en un momento determinado, él se quiere ligar a la violetera y ella es ciega, ¿vale? Entonces, la manera que encontró Chaplin y que le costó mucho de hacerle entender a la violetera que él no era un vagabundo, sino que era una persona rica, fue saliendo de un coche que tenía como, digamos, saliendo de un coche para comprarle flores, ¿no? O sea, en esa época, pues entiendo que los coches, y según qué coches, ¿no? Pues las puertas o lo que fuera sonaban de una cierta manera y tú podías pensar que la persona que te vendía, que te venía a comprar flores, pues era una persona rica, ¿no? Y Chaplin lo que hace ahí es entrar por una puerta y salir por la otra para hacerle pensar a ella que en realidad él es rico. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! Eso es un ejemplo, sí, Chaplin lo explica, no recuerdo ahora si en la película de Chaplin se explica eso, en la película esta que hizo Robert Downey Jr., pero Chaplin explica que le costó muchísimo llegar a esa conclusión, ¿sabes? De cómo puedo hacer entender al espectador y a la violetera que el personaje protagonista, que es Charlotte, es rico, ¿sabes? Y utilizó, pues, ese sistema, pero es algo que, ya te digo, tuvo que pensar muchísimo porque ni podía hablar con ella, ¿sabes? No podía hablar con ella porque la película es muda, entonces no lo puedes transmitir, ella es ciega y no te ve, pero tienes que intentar que ella piense otra cosa, ¿no? Y parece un ejemplo chorras, pero realmente funciona en la película y queda bastante creíble, de hecho. Y estamos hablando de Chaplin, que es un tío que en su época ya había hecho películas, había hecho muchísimos cortos, ya sabía bastante de cine, ¿sabes? Y tuvo que dejarse los sesos para entendernos, para poder llegar a esa conclusión, o sea, no fue fácil. Yo te diría incluso de esa imaginación y creatividad de las películas mudas, las primeras películas que ya son con habla, pero todavía tienen el cine mudo muy presente, se aprovechan y les hagan partido. A mí se me ocurre claramente la de M, el vampiro de Dusseldorf, que tiene como un rollo de un poco de sobreactuación, de ser demasiado expresiva. Creo que viene un poco de lo que solía ser en el cine hasta hace muy poco. Y aunque sea una peli en la que sí que hablan, pero tienen cierto deje como de actuación de actores mudos, ¿no os parece? Bueno, pero es que M, o sea, no M, o sea, M es muy antigua, ¿vale? Y es una grandísima película, pero es que el problema que tenía para entendernos el cine mudo en esa época es que venía del teatro, o sea, los actores venían directamente del teatro, no se había hecho prácticamente cine, las actuaciones eran muy teatrales, ¿sabes? Y se tenía que expresar muchísimo para intentar llegar al público sin poder hablar, con lo cual todavía lo exageraban más, ¿sabes? Entonces, pues bueno, quiero decir, que no sé si me estoy explicando, ¿eh? Pero bueno, digamos que lo que era el teatro y el cine en esa época estaban muchísimo más fusionados de lo que están ahora hoy en día. Sí, es verdad, porque ahora, de hecho, cuando en una peli se teatraliza demasiado ya, incluso canta, está tan hecha la forma de actuar dos actores de películas que es tan distinta que ya canta mucho, queda raro. Y eso, que el tema que has cogido hoy de las películas estas de One Set Room o One Room Movie, ¿vale? Son películas bastante teatrales en sí, ¿eh? O sea, si te fijas en todas, o vienen ya de una obra de teatro, o al pasar solo en un solo escenario te recuerdan muy fácilmente, ¿sabes? Lo que podría ser una obra de teatro. Bueno, pues me viene muy bien lo que acabas de decir, porque podemos hilar con el siguiente topic, que es, ¿qué características creéis que definen un poco a las películas de este género? ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo otra vez, si queréis. Vale. A ver, sí, obviamente hay que definirlo, porque es una categoría muy amplia, no es un género oficial, obviamente, es más bien una etiqueta, ¿no?, que se le pone a las películas, pero que se puede poner a muchas películas y se puede discutir sobre ellos, sobre si unas lo son, sobre si otras no. Para mí, básicamente, si hablamos de One Room Movie, porque claro, luego tenemos el caso de que estén encerrados, pero que no sea en una sola habitación, ¿vale? Por ejemplo, yo que sé, el Breakfast Club, ¿no?, el Q25, o La Cosa, o Shutter Island. Son películas donde los personajes están encerrados, pero no en una sola habitación. Entonces, si hablamos de, específicamente, One Room Movies, pues sería eso, que estén encerrados en una habitación, que ya sea por condiciones climáticas o por condiciones del guión, no puedan salir de ahí de ninguna manera, o que sí puedan salir, pero que no lo hacen. Y, bueno, que se plantea una historia, una trama, que se desarrolla ahí dentro. Empieza ahí y ahí tiene, pues, el desarrollo, el nudo, el desenlace, todo dentro de esa habitación. Aunque, bueno, sí que es verdad que hay casos en los que en algún momento sale, ¿no? Como, por ejemplo, la que mencionábamos, Reservar Dogs. Algunos momentos en los que estamos fuera, ya sea viendo un flashback, o que un personaje sale a por algo al coche, etcétera. Pero eso, y como dices, son muy teatrales, se basan mucho en los personajes, en los diálogos, en el guión. Eso es. Para mí, un poco de ahí viene, principalmente, yo creo, mi encanto con estas películas, que ni siquiera es un género. No sé si llamarlo su género sería adecuado, pero bueno, son un tipo de películas. Y a mí siempre me ha gustado más el guión, la actuación de los personajes, un buen diálogo, un diálogo mordaz, más que, no sé, dónde coloca la cámara, qué paisaje muestra, no sé qué. Entonces, pues, para mi gusto personal, este tipo de películas me llena muchísimo. Por eso, me gustaría indagar en los detalles. Son teatrales, muy basados en los diálogos, en la actuación de los personajes. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más os ocurre, chicos? Bueno, hay mucho personaje que entra y sale, ¿sabes?, de escena. Hay mucho personaje que se queda como en un segundo término, ¿sabes? Hay mucho personaje que se va, ¿no? Y que se juega con que ese personaje se haya ido porque no está escuchando la conversación que está pasando. Pero es que es eso. Todo eso deriva del teatro también, ¿no? El hecho de que haya un personaje que tú no estás viendo en ese momento das por hecho que no está escuchando lo que está pasando entre los otros personajes, ¿no? O el movimiento de personajes, ¿no? Algunos se ponen como en un primer plano, ¿no? Y parece que los otros no lo tengan que escuchar y cosas así. Sí, un ejemplo muy bueno, perdón, Robé, de eso que se me viene a la mente, los oídos os ocho, por ejemplo. Están encerrados en una habitación, bueno, en una especie de posada, ¿no? Un parador. Y es una habitación grande donde hay lugar para que haya personajes posicionados a lo largo de toda la habitación. Y entonces tenemos escenas en las que hay una conversación entre dos, pero hay otros que están en segundo o tercer plano. Luego vamos a ellos y entonces ellos tienen protagonismo. Los otros, los que antes eran protagonistas, ahora pasan a no ser en el plano. Entonces se juega mucho con eso, sin llegar a salir de la habitación, pero sí que salen un poco del plano y del protagonismo de la película y se va alternando. Qué buen ejemplo. De hecho... Debo mencionar... Bueno, acabo rápido. Iba a mencionar que la película que creo que coge este concepto que habéis mencionado y lo parodia incluso es la de Dogville. Porque tienes a los personajes todo el rato que claramente se pueden oír y ver unos a otros, pero hay paredes dibujadas en el suelo que no están, pero que los personajes hacen como si estuvieran. Entonces es como... Como este concepto, pero resaltándotelo y haciéndote ver más de cara cómo influyen estas herramientas, estos artificios del cine. Perdona, Dante. Pero es que además... Perdona, Dante. Es que además en Dogville lo que pasa es que Last of Us Trier, yo entiendo, tampoco lo sé, pero entiendo que también lo utiliza para que tú puedas ver esos personajes en segundo plano, qué están haciendo, qué están dejando de hacer. Si quieres generar una intriga porque hay un personaje que se está acercando a la habitación ilusoria donde están los personajes principales, pero ellos no lo saben, pero tú como espectador sí que estás viendo que está llegando, entonces genera tensión. O sea, se juega mucho con ese personaje en segundo plano que lo ves haciendo diferentes cosas, te puedes fijar, puedes ver... ya no solo la tensión, sino que puedes ver cómo se están comportando sin tener que estar en primer plano. ¿Sabes? Para entendernos, sin tener que hacer un corte, en las películas convencionales se hace un corte. Si tú quieres enseñar a otro personaje, haces un corte, te vas a otra localización, ves a ese personaje que está haciendo X cosas, que puede ser a la misma vez que está pasando la acción directa, pero tienes que hacer un corte, ¿no? En estas películas no, en estas películas los estás viendo de fondo, ¿sabes? Y en Dogville, sobre todo, la gracia es que tú muchas veces los estás viendo, o sea, los ves continuamente, ¿sabes? La acción está pasando en un momento determinado, pero estás viendo cómo otros personajes se van moviendo, cómo van hablando entre ellos, ¿sabes? Puedes empezar a pensar si están intrigando contra los personajes principales, si no, ¿sabes? Sí, 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 mola. Dante, ¿qué nos ibas a decir? Bueno, yo creo que la palabra que más define, la habéis dicho perfectamente, es teatro. De hecho, al igual que el teatro, este tipo de películas te piden suspender la credibilidad, porque todos están en una habitación con otra gente y saben que si hablan a tres metros lo escuchan o vean algo raro. En estas películas ocurre muchas veces que, como decía, el personaje sale de plano y se centra en otro, y el otro parece que no está igual que en el teatro, que están en una habitación, lo estás viendo los dos, pero no están. Pues aquí ocurre lo mismo. La otra palabra que yo creo que define este tipo de películas es el guión, es la palabra, la conversación. Prácticamente se basan en la palabra hablada. No hay artificios visuales o hay pocos generalmente y se basa todo en esto, en un guión de hierro. Y yo creo que esta es la clave del por qué nos gusta tanto. Creo que lo comenté en el chat el otro día, que esta película o la ama o la odia. Tienen el potencial de ser una gran película porque se basan en lo mínimo y para que te llame tu atención, con lo mínimo tiene que ser muy bueno o también tiene el potencial de ser una basura, literalmente, porque precisamente se basa en lo mínimo. Y yo creo que esas son las dos cosas que definen más este tipo de películas. Y otra característica que creo yo que está, que me parece curiosa simplemente, que es que también suelen ser películas que en espacios pequeños aglutinan a muchos personajes. No es que haya más que en otras películas, pero al estar encerrado, pues nos da la sensación. O lo contrario, que son películas donde hay muy pocos personajes, a veces dos, incluso uno. Seguro aquí apuntó una película que es 127 horas, de Danny Boyle, que no sé si entra en la categoría, yo creo que sí, y es una persona sola en un desierto. Sí, es verdad. Películas de una sola persona, hay varias, ¿eh? Se me ocurren así al vuelo, por ejemplo, la de Enterrado, o la de Última Llamada, la de Locke... Bueno, Última Llamada no sé yo, si entra... De hecho está en Nueva York entero. Sí, pero el que está encerrado es una persona. Ah, sí, es cierto. Sí, pero en Show mismo, perdón, ¿eh? En Show mismo, hay un personaje principal que lleva prácticamente toda la trama, y después hay un secundario que es como una voz en off, ¿sabes? Que le va dictando normas, quiero decir que ahí también hay prácticamente solo un personaje, que tú estés viendo. Bueno, son dos, ¿no? Sí, pero hay uno que no... Hay uno que no ves. No, no. No, los que están atrapados... Son tres y hay uno que no ves. Ah, bueno, sí, al principio hay dos, es verdad, cierto, al principio hay dos. Y esta pregunta nada tenía apuntada, pero se me ha... se me ha venido a la cabeza mientras hablabais. ¿Creéis que estas pelis son muy de nicho por el hecho de ser lo que decía Dante, que las amas o las odias? ¿O realmente al venir más del teatro puede ser un género que a cualquiera le puede gustar? Yo creo que lo segundo. O sea, no las veo de nichos porque hay aquí películas taquilleras y con fama y con buenas notas, porque eso al final no es un género. O sea, ¿no? Yo creo que hay muchas de estas películas que a lo mejor los directores no las hicieron pensando hostia, me apetece hacer una película de una one room movie. A lo mejor simplemente la trama que ellos tenían pensado implicaba que fuese una one room movie pero no era necesariamente es el género, la temática que ellos buscaban. Porque al final eso, los géneros son otros, ¿no? Esto es como una característica de la película. Entonces hay de todo. Hay algunas más más populares como yo que sé pues es la inicialmente la de Los oros 8 de Tarantino o Los hombres sin piedad que luego hablaremos de ella o hay otras pues más sí que son más de nicho que han visto menos gente de Man from Earth o Coherence sí que son más más de nicho pero más bien por por su propia categoría no por ser como son desarrolladas una sola habitación sino por ser el tipo de película que son más indie más a lo mejor son más de culto Sí, son one room movie por ser indie y no son indie por ser one room movie Exacto Pero es que hay muchos géneros o sea de hecho tú puedes hacer cualquier cosa puedes hacer películas de comedia como como puede ser un género por ejemplo Sí Claro, claro por eso, tío que tú puedes coger un montón de géneros distintos ¿vale? y enfocarlos en algo así o hacerlo más teatral o porque necesitas encerrarlos simplemente claro, por eso a lo mejor necesitas encerrarlos hay una película de Luis Buñuel que se llama El ángel exterminador Sí donde es una película que tienes que suspender la creibilidad totalmente ¿vale? porque hay una serie de personas de la alta burguesía que se quedan encerradas en una sala de una casa y no pueden salir de ella y cada vez que intentan salir se encuentran como una especie de pared invisible que en realidad no es una pared física sino que ellos cuando van a salir de golpe les pasa algo y no acaban de salir ¿no? o se deprimen y se sientan en una silla y nunca acaban de salir de esa sala ¿no? entonces Buñuel te construye la película para que veas cómo se van degradando los personajes con el paso de las horas al ver que no pueden salir de esa sala ¿sabes? y como unas personas que son burguesas y de la alta burguesía y que se comportan de una manera determinada cuando se ven encerrados se van comportando cada vez más como animales ¿no? y hace como una especie de estudio ¿sabes? del ser humano ¿sabes? en función de de tenerlos encerrados ¿no? sí película bueno bien pues a ver siguiente temita para seguir analizando estas es ¿qué películas que no son un one room movie lo parecen y qué películas que sí lo son no lo parecen? ¿vale? entonces yo tengo aquí apuntados algunos ejemplos y me gustaría que comentarais sobre los ejemplos que os he dado y me deis vuestros propios ejemplos por ejemplo para mí películas que se podría decir que son eso rodadas más o menos en un solo sitio pero que por cómo están rodadas y por cómo es el ritmo de la película y tal no me transmiten para nada el concepto de estas pelis podrían ser Alien o La jungla de cristal decían también que esta asiática The Raid si si mete esas películas es que se amplía mucho el espectro Zelda 211 también entraría por ejemplo no me ocurrió que estén encerradas en un lugar entonces si metemos a Alien no creo que sea el concepto de One Room Movie desde luego por eso ha dicho Robert por eso ha dicho Robert lo de películas que parece que sean One Room Movie no lo son vale pues eso pues todas las películas que estén encerradas en algún lugar el concepto es el mismo yo creo que lo que se busca es lo mismo si pero en Alien si te da la impresión claro en Alien si te da la impresión de que están en la Nostromo sabes de la Nostromo no pueden salir y la Nostromo es un lugar lo que pasa es que la Nostromo es una nave grande y tiene diferentes estancias ¿no? y tiene pasillos y tiene conductos de ventilación y tiene todo pero no deja de ser una nave y la gracia que es por lo que yo entiendo que a nosotros nos parece que sea una One Room Movie es que es eso están encerrados no pueden salir de ahí y los están cazando ¿no? en este caso sabes y entonces por eso supongo que te da la sensación de hecho es lo contrario me da la sensación de que no o sea hay fragmentos de la película por ejemplo cuando se están preguntando todos quién tiene dentro el bicho esa parte sí me da mucho el rollo y por eso por ejemplo para mí la cosa sí que la metería ahí a pesar de ser de un género parecido Alien y la cosa para mí la cosa sí que tiene ese rollo ese espíritu pero Alien no porque Alien me parece una película más no sé cómo decirlo más que explora muchas otras cosas mucha más fisicalidad más acción más no sé yo creo que en eso se parecen bastante Alien o sea yo creo que lo que no se parecen es que la cosa es un cluedo no deja de ser un cluedo se parece mucho más a los odiosos 8 ¿sabes? que es quién es el enemigo ¿sabes? o quién me va a matar tengo que descubrirlo ¿vale? y en Alien tienes que saber sí que tienes que saber quién es el enemigo pero sabes que ninguno de ellos lo es a priori ¿sabes? sabes que el que está matando no es uno de ellos sino que es algo que viene del exterior algo que viene de fuera que está localizado ¿sabes? claro está localizado en los en perdón en la cosa ya te digo para mí no deja de ser un cluedo es ¿quién de ellos es el que está infectado? ¿sabes? o ¿quién tiene el bicho dentro? y está haciéndose pasar por 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 la misma persona pero pero sin el bicho antes mencionaba Dante la por ejemplo Zelda 211 y yo estaba pensando que claro en el término de películas con gente encerrada podríamos teóricamente considerar cualquier película de cárceles por ejemplo Cadena Perpetua o La Milla Verde porque realmente están encerrados pero claro para mí estas no son películas de gente encerrada de One Room Movie porque para mí una una clave que la he pensado ahora no lo dije antes una clave de este tipo de subgénero como lo queramos llamar es la localización que para mí es un personaje más el donde se desarrolla la película entonces por ejemplo en el caso de Alien la Nostromo para mí es un personaje más porque la conoces llega un momento que prácticamente te sabes orientar si te sueltan ahí dentro podría saber un poco por dónde ir me pasa lo mismo con otra peli que no lo parece porque es muy amplia la localización pero que para mí también puede serlo es El Resplandor el Overlook Hotel porque es verdad que es muy grande tiene muchísimos pasillos muchísimos vestíbulos pero al final son tres personajes que están ahí encerrados que no pueden abandonar el lugar y es una película al igual que Alien del género de terror suspense y entonces un gran factor de ese terror y ese suspense es el hecho de que están encerrados Sí, pero a 12 hombres sin piedad por ejemplo yo no creo que le pase o sea, yo no creo que la sala donde los encierran sea un personaje más a ver, puedes pensar que sí que es la justicia la justicia no les deja salir hasta que no determinen cómo tiene que acabar el caso hasta que no decidan ellos pero no es la Nostromo o sea, eso no es el hotel de Resplandor Sí, es verdad que la sala esta del jurado no tiene esa personalidad esa entidad pero bueno al final es una sala mítica o sea, tú si te ponen en esa sala a día de hoy la reconoces y dices tú hostia la sala de 12 hombres sin piedad con los baños al fondo con la mesa en medio entonces yo sí que creo que la localización es muy importante es verdad que hay películas en las que lo es más quizás 12 hombres sin piedad no lo es tanto como en otras pero yo no digo que no sea importante yo digo que no es un personaje ya, ya, ya sí o sea, importantes son todas evidentemente yo es que no quiero llevarte la contraria Katmin no quiero llevarte la contraria pero lo que yo creo es que es irrelevante el escenario como tal yo creo que el concepto de estas películas One Room y de Alien y de la cosa es el mismo simplemente que al usar las películas de una sola habitación lo que se busca es oprimir un poco más con el escenario o a veces por presupuesto que en otras películas como de Reserva Dog es por presupuesto o es importante el presupuesto en la decisión creo yo sí, sí, sí eso es lo que hablamos antes de si los límites son autoimpuestos o son externos claro de hecho creo que Alien entraría en nuestra categoría que como bien has dicho tú al principio me gusta la palabra etiqueta para definirlo no un género y como no un género por eso no nos ponemos de acuerdo ahí entra todo y yo creo que Alien también podría entrar en películas donde el escenario es un personaje más dos hombres sin piedad creo que no entraría ahí aunque las dos podrían entrar en películas claustrofóbicas o películas de encerrados pero para mí Alien no entra en One Room pero el otro sí por eso te digo al no ser un género concreto pues tiene mil detalles mil matices sí, sí, sí claro hay variantes por ejemplo en Manfron Earth no hay ni claustrofobia ni la cabaña es especialmente icónica ni tal se pueden ir cuando quieran simplemente están ahí porque quieren escuchar hablar al protagonista y ver lo que les cuenta pero no hay una sensación de coño no podemos irnos de aquí estamos encerrados claro, claro o otras películas también que son simplemente de personajes teniendo su charla como la de un dios salvaje de Polanski brutal me encanta me encanta Dante, a ti no te gustó ¿verdad? no me enamoro no me enamoro no pasa nada joder que vosotros que antes de pasar a las que tengo ya que apuntadas de que sí que son o sea que no son pero que sí que lo parecen o para mí se sienten como tal ¿qué más ejemplos se os ocurra a vosotros de de pelis que podrían ser pero no se sienten como una guarnum movie? pues mira por ejemplo un chum sí otra otra que se me ocurre podría ser Canino de Lantimos que se desarrolla en una casa donde no pueden salir de dentro no sé si la habéis visto yo no espectacular es una peli pero no he hecho es básicamente una una familia creo que eran dos padres y dos hijos que los padres han decidido educar a sus hijos sin que salgan al exterior de la casa sin que conozcan el mundo exterior entonces para ellos su idea es que ellos no conciban nada de o sea que para ellos el mundo sea la casa y entonces yo qué sé por ejemplo pasan cosas como que ven un avión pasar por arriba por el cielo y entonces cuando los niños lo ven dicen un avión tal y entonces lo que hace el padre es que cuando el avión ha pasado coloca un avión de juguete en los setos del jardín y entonces va por él lo coge y dice mirad aquí está eso que ha pasado por arriba era esto está acabado aquí en el seto entonces un montón de detalles muy guays es muy mal rollera pero es eso es una peli también de gente encerrada pero que como es una casa tiene un jardín es como muy luminosa no da la sensación pero a Cube a Cube le pasa por ejemplo Cube es una película que parece una one room movie y no lo es porque en Cube tú te das cuenta de que hay diferentes salas y ellos pasan de una sala a la otra pero claro te parece una one room movie porque todo el rato están metidos en una sala que parece un cubo o que es un cubo y encima también enlaza con lo que hemos explicado antes o la primera pregunta que nos ha hecho Robben de estimular la creatividad en Cube que es una película de muy bajo presupuesto seguramente solo tenían una sala y en esa sala lo iban haciendo todo probablemente sí de hecho creo que la peli no cambia absolutamente nada si cuando pasan de una sala a otra en realidad la historia dice que hay una puerta dimensional que les trae a la misma sala otra vez el lore es una explicación de estas de youtube de un tío que se tira media hora para intentar explicar toda la película o de Cube 3 o 4 o 5 o 5 es verdad de hecho creo que alguna de esas la hacía el hipercubo yo tengo un subgénero que entra en tu definición o en tu pregunta que puede ser las películas de atraco gente encerrada normalmente pocas veces cambia o la mayor parte de la película en una habitación tarde de perros en un edificio tarde de perros por ejemplo y no lo parecen pero pueden serlo sí, sí, sí eso me ha ocurrido qué guay vamos a llamar esa película de Denzel Washington que hace un atraco ¿de cuál es ese? no no, no él es un detectivo un policía Inside Inside Man se llama Plan Oculto del Spike Lee en Plan Oculto en Plan Oculto todo pasa en un con Clay prácticamente todo pasa en un banco con Clay Bowen Clay Bowen sí, sí es una muy buena película esa sí muy guapa al final es un poco al final es un poco que te lo tienes que creer o sea no desvelemos cosas pero el final es un poco en fin pero bueno se me ocurre un ejemplo que es mitad y mitad que es la peli de Room la de Brie Larson hostia está súper bien esa película que bueno tampoco quiero si alguien lo ha visto no quiero spulear mucho pero se podría considerar mitad peli de One Room y otra mitad no tanto entonces coge la etiqueta sí, sí lo es pero bueno pasan cosas es que esa yo creo que es lo otro es la película que no parece que lo sea pero sí lo es a diferencia de otras que parece que lo sean pero no lo son por ejemplo esta sí es una One Room Movie y parece que no sí incluso en la segunda mitad se podría entender sí, sí parece como tiene que jugar con lo que le está explicando al niño y demás ¿sabes? y crearle una especie de mundo de fantasía ¿sabes? sí, sí hostia es verdad qué buen ejemplo este me la apunta la Purga 1 podría entrar también la primera de la Purga sí otra que había de Bruce de Bruce Willis que era también que entraban en una vivienda y se encerraban dentro porque tienen un sistema de seguridad de la hostia no me acuerdo pero el concepto es el mismo sí no respires también la de los chavales que entran en la casa del hombre ciego es que hay en un sitio vale pues una que perdona Robert le voy a añadir la de 127 horas que he comentado antes yo creo que es un gran ejemplo de películas que no lo parece y que para bien lo es totalmente porque es una habitación que podríamos hablar de un desierto miles y miles de kilómetros pero la realidad es que es un hombre encerrado en un en un trocito es de lo que se va a preguntar ahora de películas la sociedad de la nieve es eso un poco también también películas que en principio no lo son pero que se sienten así que ya estáis diciendo vosotros unas cuantas yo tengo que apuntar tres la primera o sea además las tengo ordenadas de creo que me vais a dar la razón a no sé si me vais a dar la razón a lo mejor me van a darse la mierda la primera que claramente no es no es una war room movie pero para mí se siente como si lo fueras Capax ¿cuál? Capax la de un Spacey es igual un alienígena supuestamente o no o a lo mejor no vale es que recuerdo una vez la he visto entera yo no la conozco como yo sé que la he visto pero no me acuerdo de casi nada de Capax es verdad que da la impresión de que sea un alienígena por las cosas que explica es que esa película se parece mucho a Man From Earth sí efectivamente efectivamente es muy mal al desarrollo sí básicamente el tío dice que viene que es un extraterrestre que viene de otro planeta entonces como nadie se lo cree le meten en un hospital psiquiátrico y es un tío que razona que no sé qué pero mantiene que es un extraterrestre que simplemente tiene apariencia humana porque la apariencia humana es la forma más eficiente de ser de estar aquí en la Tierra entonces es básicamente el tío hablando con su psiquiatra su psiquiatra intentando comprenderle y él intentando decirle que no que es que en realidad no está loco es que es es un extraterrestre y que se puede ir cuando quiera y está súper guapa no la apunto no ¿cómo se escribe? apuntada K-Pax que es el nombre del planeta del que supuestamente viene ¿la conocí? pues la siguiente que sí que la conocéis todos evidentemente es el silencio de los corderos no es una one room movie pero hostia el silencio de los corderos todo el melme son las conversaciones entre entre Aníbal y la y la policía que si no saliera todo lo de fuera de esas conversaciones yo creo que la peli funcionaría exactamente igual yo creo que exactamente igual porque en realidad ella está investigando otro otro asesino en serie y de alguna manera tiene que salir el otro asesino en serie o que ella bueno sí no sé es que podrías hacer que ella no saliera de ahí y lo descubriera pero vamos pero sí sí que es cierto que pasa todo el rato en un además es icónica la cárcel esa y ella sentada delante de de la vidriera gigante esa yo no estoy muy de acuerdo Robert por eso iba de más a menos argumentame por qué por qué para ti no es lo primero que crees y es que mi película favorita o top 3 seguro mío también top 3 y no creo no creo no creo que sea porque objetivamente no es una habitación entonces es lo primero pero pero creo que perdería la película si saliera Aníbal Leicester mucho más rato creo que sale lo justo para que sea icónico una bliva entera con Aníbal Leicester podría tener un guión de la hostia nunca lo sabremos y es muy buena de hecho las secuelas las secuelas pierden al salir tanto Aníbal Leicester la segunda sí que lo sabemos o sea son malas todas ¿cómo que son? ¿cómo que son? ¿es más el silencio de los corderos? no, no, no las otras las secuelas las secuelas o hay más precuelas porque hay precuelas secuelas o sea son todas muy inferiores al silencio de los corderos yo ni las he visto creo que el dragón rojo no está mal Aníbal no me gusta pero el dragón rojo aceptable hay otra más hay otra más que es del inicio ¿cómo se llama? el dragón rojo ¿el dragón rojo es el inicio? sí, sí, sí esa es la precuela vale, es verdad sí, el dragón rojo es el inicio bueno, luego está la serie con Max Mikkelsen el dragón rojo es precuela el primer libro después el silencio de los corderos y después Aníbal ¿se me escucha? antes se le escucha como si fuera un capaxiano ahora mismo sí, sí pues te escuchamos regular Dante que a ver decía la del silencio de los corderos porque claramente no es una one room movie pero más allá de mi alegato fallido reconozco mi fallo de podría funcionar si solo fueran Clarice y Aníbal hablando la siento como una one room movie porque para mí el principal aliciente de esa peli son esas conversaciones y lo demás es accesorio os compro que si solo fuera eso a lo mejor no funcionaría igual de bien porque tiene los minutos que tiene que tener en pantalla pero sí que es la la el magro de la peli y entonces por eso para mí se siente como una la noto como esas cosas que me gustan tanto de las que sí lo son de las buenas vale pues sí Dante está en tendré saliendo como nos está programando el sonido por separado no debería notarse para los hay una perdón que es la que yo os decía que es anterior a Dragon Rojo porque ni siquiera sale Anthony Hopkins que es una precuela aunque se ha hecho posteriormente se llama Aníbal el origen del mar y es Gaspar Uyiel el que es Aníbal ahí y es una película hostia me suena creo que lo he visto pero bueno y Michael Mann también hizo una película en el 86 que se llama Hunter es que lo estoy buscando sí 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 que es que es de Aníbal también o sea lo que pasa es que claro no tuvo el éxito no tuvo el éxito esperado y no no ha pasado la historia hostia tengo ni idea no habrá solo visto el Sienes los Corderos y no vi ninguna secuela si yo las he visto todas las tengo aquí todas puntuadas ahora escucho mejor perdonadme no te preocupes hombre si paso estamos grabando por separado para que no pase nada por esto vale pues la última que esta va a ser más difícil que me la compréis pero para mí también se siente como de estas por ejemplo a lo mejor podemos estar más o menos de acuerdo en que Four Rooms al ser cuatro películas en una sí que cada una de esas cuatro se siente bastante como una One Room Movie literalmente pero a lo mejor no me compráis tanto y para mí lo es totalmente Relatos Salvajes ¿qué os parece? yo creo que sí yo creo que Relatos Salvajes sí lo es una One Room Movie porque de hecho pasa todo básicamente en la sala de estar y un poco en la terraza y a veces cuando se van al lavabo pero prácticamente todo pasa en la sala de estar no estamos hablando de la misma película no sé de qué película estás hablando no es Relatos Salvajes es verdad ahora te a ver si te la encuentro la que vale ya sigue vale 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 perdón perdón bueno la historia del avión lo es desde luego sí sí totalmente de hecho cada una de las de las mini historias probablemente se puedan catalogar a lo mejor la del bombita no y alguna más por ahí pero en general pero yo lo digo más por cómo se siente por ese espíritu que tiene no sé ¿qué opináis? perdón perfectos desconocidos es de la que hablaba yo ah sí vale la de Alice de la Iglesia yo Relatos Salvajes es una peli te llevo con ella pendiente para ver de hecho un amigo me dejó el DVD hace años y no se lo he devuelto nunca y lo tengo aquí que nunca la llego a ver así que no no puedo aportar nada pues te la recomiendo muchísimo la verdad sí 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 si la tengo en mi lista pendientes y no sé por qué no la he visto todavía ¿alguien más quiere decir sobre esta o proponer sus propias pelis? no soy muy fan de Relatos Salvajes me parece bien el menú esta que he sacado no hace poco ah muy buena sí qué buena qué buena es esa el menú también es es una o un buen rombo básicamente sí 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 donde también ves a personajes que se mueven por fuera claro o se mueven de fondo o sea está bien esa película me gustó mucho sí una comedia negra de las guapas guapas el pelazo de Ralph Fiennes era ¿no? sí el chef el chef jefe ¿y cómo se llama aquella del paro se llama? ah sí aquella del William Dafoe sí de William Dafoe Robert Pattinson sí sí que pasa en una pequeña isla donde está el faro aquel y no pueden salir de la isla están volviendo locos sí ¿cómo se llama el director? no acuerdo era el director de la bruja ¿no? sí el Robert Eggers ah eso Robert Eggers Robert Eggers no Robert Eggers ¿algún ejemplo más de pelis que no sean One Room pero se sientan como tal? Panic Room podría ser la de Fincher la de Fincher sí que bueno están doblemente encerrados por un lado están encerrados dentro de la casa y luego por otro lado están encerrados dentro de de la habitación del pánico entonces doble encerramento y Foster y Kristen Stewart con ese ejemplo me ha recordado a la de El amanecer de los muertos que están encerrados en el centro comercial en el centro comercial sí hostia 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 pasa afuera sí pero es que también en el inicio pasa en la caravana y también están como encerrados en la caravana y después salen y se encierran en esa película fue la hostia cuando salió La niebla también un supermercado se desarrolla ahí la película mola porque es también un una especie de estudio sociológico de como un grupo de personas encerradas en una situación límite en ese supermercado como van creando su propia sociedad con sus sus rangos sus clases sus problemas sus movidas es una película muy denotada que se meten con ella porque parece de bajo presupuesto pero a mí el personaje de la fanática religiosa sí ya ves la señora me parece espectacular y muchas veces he escuchado una crítica de que se transforma muy rápido que no es creíble y yo creo que en Estados Unidos me parece bastante creíble es una Karen de manual bueno pues como ya estamos hablando en general de pelis así pues vamos a pasar ya a cuáles son vuestras pelis favoritas o de cuáles queréis hablar y ya nos dejamos de preámbulos creo que ya están bastante bien enmarcadas y definidas así que nada rende suelta chavales vale yo creo que 12 hombres sin piedad eso se va a decir vamos a empezar por 12 hombres sin piedad que es posiblemente es la mejor de todas las películas que tienen esta característica sí sí y es la mejor de todas las películas en general a lo mejor también sí 12 hombres sin piedad cuál a ti vale vale no me he enterado la vi ayer mi primera vez allí antes de allí cuéntanos cómo es la experiencia de verla ahora por primera vez pues me alegro que me haya invitado al podcast solamente porque me he obligado a verla solo con esto te lo iba ganando de nada me ha parecido una obra maestra mi pareja que no es muy cinéfila le ha parecido una obra maestra me parece los personajes son brutales están muy bien escritos cada uno con una personalidad diferente siendo que la habitación no es protagonista pero evidentemente ayuda a crear atención ocurre una cosa muy curiosa que en realidad no están tanto tiempo dentro si escuchas las conversaciones no están tanto tiempo dentro se dan al principio una hora pero con el encerramiento el calor que sufren cuando el ventilador no funciona después lo arregla que después empieza a llover hay unos cambios de clima que en realidad pasan en media hora pero te da la sensación de que de que llevan ahí perfectamente un día o dos días pues que la película yo creo que es tiempo real o sea la peli dura hora y media yo creo que es el tiempo que está ahí dentro creo que no hay no hay elipsis bueno tiene alguna escena de cuando se recrea de lo que pasó en realidad no pero no no se ve no prácticamente no se ve nada fuera de la habitación no se ve nada creo la podrías englobar en estas películas que pasan en tiempo real podría ser prácticamente aunque hay alguna pequeña elipsis no importa como la zona que hablaremos también de ella es brutal yo en 12 hombres sin piedad a diferencia de lo que habéis dicho antes que no recuerdo si lo he dicho Katnick yo creo que sí en esa película se utilizan mucho mucho artificio cinematográfico hay mucho primer plano hay mucho movimiento de cámara hay mucha sensación ¿no? lo del ventilador ¿no? hay como mucho artificio para recrear según que situaciones según que atmósferas a mí me parece una genialidad porque es difícil plantear desde el punto de vista técnico es muy difícil plantear una película así y que salga igual de bien ¿sabes? sí, sí es una obra el guión es sólido no, no el guión es increíblemente sólido pero la dirección es espectacular es increíble cuando la cámara ha quedado mejor de los personajes sí, sí y se ve bien para mí es la mejor peli de Sidney Lumet que tiene peliculones y es una peli que sirve muy bien para romper el estigma del blanco y negro con la gente que a lo mejor no ha visto mucho cine o tal que siempre es lo típico de ay no, esta peli no la quiero ver que está en blanco y negro o tal y le pone esta peli a cualquier persona y es que le gusta cien por cien y entonces para darte cuenta de que al final blanco y negro color da igual si la peli está bien dirigida bien escrita bien actuada y la historia es interesante es que te va a gustar y este yo creo es uno de los mejores ejemplos totalmente fíjate como es la cosa que la gente de nuestra generación vamos a decir que somos más o menos de la misma generación aunque entre el más viejo y el más joven puede haber quince años pero vamos a asumir que somos más o menos de la misma generación no, no hay quince seguro que no ya verás cuéntalos que no hay quince de cuarenta y cinco a treinta que tendrá Dante no, pero que cuarenta y cinco tengo cuarenta y tres ¿dónde vas? yo tengo yo tengo treinta y dos pues traje hace unos programas a un chaval de veintiún añitos de veintiún tiernos añitos ¿sabéis este chaval cuando le pregunté qué era para el cine clásico lo que me dijo? lloras me dijo que para el cine clásico era cualquier cosa de antes de los dos mil madre mía imagínate el concepto lo que varía el concepto pues yo creo que incluso a gente de esa generación esta peli le puede gustar porque tiene un ritmo sinceramente que no es lo normal para las pelis de su época tiene un guión buenísimo la intriga las actuaciones es que está todo a un nivel altísimo sin tener que recurrir a efectos especiales o a escenas de acción o a incluso música la música en esta peli es accesoria es increíble lo que hace es como yo digo siempre nunca ver a 12 hombres heterosexuales blancos fue tan entretenido discutiendo totalmente porque es que la peli es eso es 12 pavos de 50 entre 50 60 años discutiendo y sudoroso media y sudoroso y sudoroso y te lo pasas piba de principio a fin y lo flipas pues si tú te viste hace poco la de 12 hombres sin piedad yo en preparación para este podcast me quise volver a ver la soga que la tenía como de mis mejores películas de este género y se ha reafirmado que es de las mejores películas de este género sin ninguna duda y también se ha reafirmado mis reticencias con Hitchcock que a pesar de ser un director sumamente vanagloriado y querido por todo el mundo yo pienso que el cabrón se la sudaban cosas que a mí me importan por ejemplo en la en la soga pone un fondo detrás de la ventana que parece dibujado por niños parece que está que lo han dibujado unos niños su hijo a lo mejor y lo han puesto ahí detrás de la ventana digo preocúpate un poco de que de que no cante tanto a a a teatro y que parezca un poco más realista eso siempre me ha me ha chocado sus pelis pero en esta en realidad mmm no le perjudica pero a lo mejor incluso le da cierta gracia el no ser realista al escenario porque lo que quieres es lo que decían al principio Dante necesitas suspender un poco la incredulidad para creerte que estos dos que están en primer plano no les escucha el que está allí de fondo cuando están diciendo una cosa importantísima y que jodería la trama si la escucha el otro y y ayuda ayuda a a meterte en ese mood de aquí he venido a disfrutar de de una historia y de unos actores pero es que yo creo que Hitchcock tampoco busca que te creas o sea es una o sea la soga está basada en un obra de teatro y es una obra de teatro o sea pues tiene un escenario un escenario que es de obra de teatro y no importa en absoluto porque es que da igual sabes la trama es otra cosa de hecho tú podrías pensar que la situación es un poco complicada dos personas que además en su época porque la soga no sé si es de los años 60 48 48 pues imagínate pues dos personas de prácticamente los 50 que son homosexuales con lo que significa en los 50 matan a otro amigo de ellos y hacen que el profesor de psicología o de filosofía de la universidad lo invitan sabes porque es el es el de filosofía porque es el que les había planteado leer a Nietzsche creo que era y lo por el tema del superhombre y tal de que algunos pues somos mejores que otros y lo invitan sabes con el cadáver metido debajo de la mesa o no sé dónde estaba el cadáver ahora o sea quiero decir es que todo eso si te lo explican a priori no te entran ganas de ver la película y dices vaya chorrada sabes yo me acabo de enterar de que son los que son y te lo comes pipam pues sí así que bueno yo creo que sí que lo son no recuerdo ahora pero no lo comentan pero pero sí pero te lo dejan entender sí o sea tiene un punto el protagonista el dueño de la casa había tenido una relación con una de las tías que viene a tal pero no quiere decir que no sea gay por eso o sea a lo mejor eso le da un giro interesante si lo piensas y además que el protagonista es una persona que solo se ama a sí misma totalmente vanidosa de hecho me parece que el actor John Dahl que lo hace espectacular cuando habla con el profesor con James Stewart que también lo hace espectacular cuando habla con él cómo cambia totalmente cómo se se le cae la careta de de alguien frío parece un niño pequeño pero es que parece que lo esté tentando todo el rato parece que lo quiera parece que quiera que le descubran ¿sabes? es que lo quiere es lo que quiere es lo que quiere quiere pasar a la posibilidad ¿se quiere tan inteligente? creo que quiere no quiere que lo descubran quiere que lo descubra el profesor él quiere que le valide el profesor efectivamente exacto el resto de la da igual de hecho él piensa que el resto son escorias que él y el profesor son una élite el superhombre además esta peli cubre otro otro subgénero otra etiqueta que es el el tema de las pelis en plano secuencia que que a mí también me flipa el tema de las pelis grabadas en una sola en un solo plano que esta peli creo que es de las primeras que lo hizo ¿no? no, no, no eso todavía que tiene trampa claro, claro obviamente obviamente tiene trampa y además es muy evidente la trampa claro pero es que es que sí digo perdón pero trampa tienen todas claro claro eso va a decir que es que el arte rusa el Sokurov me parece que también tiene trampa pero estas últimas que salieron que hay una de guerra que ahora no recuerdo 1917 1927 1927 tiene trampa y hay otra película también muy icónica que también hay una que se llama Victoria que me flipa una peli alemana con Laia Acosta actriz española protagonista que esa no tiene trampa o sea aquí sí que está grabada además son dos horas y está grabada a las dos horas sin cortar el plano y lo consiguieron al tercer intento además y esa no no tiene trampa pero vamos es lo raro es lo poco común normalmente sí que tienen trampa pero bueno que igualmente me mola mucho ese género otra muy típica es Birdman la de Iñarritu que también tiene trampa bastante bastante obvia en muchos sitios pero bueno es un género que me mola porque además también suelen ser películas muy teatrales por el hecho de que al ser un solo plano no se pueden ir muy lejos tienen que quedarse en el mismo sitio y es verdad que no en este no suelen combinarse ambos géneros el one room movie con el plano secuencia la soga es de los pocos que le combinamos es que bueno en el arca rusa de Sokurov en realidad sí porque es un museo pero pero quiero decir que si necesitas mover la cámara es normal que te salgas de la localización donde estás ¿sabes? quieras que no porque te lo hace más fácil ¿sabes? de la otra manera es muy difícil moverte por una sola localización sin porque tienes que estar moviendo todo el rato la cámara y la gente tiene que estar pasando y se pueden ver las vías que permiten que la cámara se mueva ¿sabes? que hagas los travelings y tal pero pero es que habéis dicho la de 1917 tiene trampa o sea tiene trampa pero podría no tenerla ¿no? Berman tiene trampa pero podría no tenerla porque hoy en día tú puedes grabar una película de dos horas tranquilamente sin cortar ¿vale? pero en esa época en la soga tenías que cortar por narices porque los rollos de película duraban lo que duraban no sé duraban 12 minutos o 10 minutos o una cosa así ¿sabes? si quieras que no tenías que cambiar el rollo con lo cual de alguna manera tenías que poder cortar seguro que Hitchcock si hubiese podido lo hubiese grabado de un solo plano del tirón como una obra de teatro hablando de las trampas en el plan de secuencia estas son las cosas que no me gustan de Hitchcock y sé que a mucha gente se asudará pero a mí me jode un poco normalmente con esta no porque es una obra de teatro claramente pero con otras pelis que intentan ser más de acción o tal me jode la suspensión de incredulidad porque en esta cuando quiere hacer la trampa en el plan de secuencia coge y acerca la cámara mucho a una a una a una a una chaqueta a una chaqueta y entonces va a negro pero lo hace mal lo hace cutre lo hace como un niño lo hace muy obvio pero sobre todo que lo hace que si simplemente cogiera una cartulina y en el momento se está acercando le pasara la cartulina por deante y la oclusión a negro fuera constante no atropellada no quedaría tan cutre esas son las cosas que a él se la sudan porque él está por encima pero a mí como espectador me sacan un poco pero Robert yo no te quiero decir porque sí que Hitchcock lo de la suspensión de la incredulidad a él nunca le ha importado demasiado me da la impresión porque lo que le importaba eran otras cosas y en eso era un genio pero yo creo que aquí yo no recuerdo ninguna película que esté rodada en plano secuencia anterior a Soga que puede ser que la haya pero quiero decir que estamos ante una de las primeras películas rodadas así y ante un público que no había visto nada parecido o sea a ese público a la que va dirigido no pensaban que hubiera ningún tipo de corte nosotros que lo estamos viendo en el 2000 o en el 2024 o cuando sea que la veamos ya habíamos visto de todo entonces tú lo notas es como si coges Star Wars hoy en día y dices es que parecen maquetas pero es que es del 77 la tienes que ver con los ojos del 77 pues a la Soga le pasa lo mismo yo creo que la gente no se daba cuenta estaba tan inmersa en la película que esas cosas no estaban acostumbradas a verlas si era experimental yo ahí pues bueno claro si si entiendo que es así me parece un locurón la Soga y más pensada o sea yo pensaba que era de los 60 imagínate y es del 48 a mi me parece bueno es que es ridículo que se hiciera en el 48 una película así porque nadie hacía películas así o sea la Soga es una peli excepcional y de hecho Hitchcock tiene pelis excepcionales sin ninguna duda pero a mi siempre me tocan un poco los huevos que las pelis que tendrían que ser un poco más cuidadas o como las que son de acción con la muerte de los trones o tal se la suda igual pero no estamos aquí para hablar de mis rajeos de Hitchcock si no veas que manía le tienes al pobre es que todo el mundo le pone y con razón arribísima entonces alguien tiene que venir a decir chavales está de puta madre pero que le follen pero alguien pero alguien tiene que haberlo hecho antes era no sé si pionero pero era un genio haciendo muchas cosas que nadie hacía o como montaba las cosas o como quiero decir posiblemente Hitchcock si no es el director más influyente de la historia es uno de los tres o cuatro más influyentes de la historia eso no te discuto la huella chavales que me podéis contar de la huella creo que es de las pelis que mejor representa este género también otra otra hombre teatral brutal sí totalmente teatral con papelazos de Lawrence Oliver y Michael Caine no me digas Robert perdona dale dale no te voy a decir que no me digas Robert que el giro ese no te lo ves venir hoy en día también el personaje del policía no me digas que tú no lo viste venir hasta el final sí evidentemente se le ve pero en esta peli no me no sé por qué no me suspende de incredulidad o sea veo que pues te rompe el giro sí no porque es que las pelis buenas mira las pelis con giro pasa una cosa están las pelis en las que el giro aporta yo no soy de esta gente que los spoilers no más spoilers en general me la sudo los spoilers ¿por qué? porque creo que cuando una peli es buena el giro le aporta más todavía que mola ver la película sin saberlo te sorprende y luego cuando la vuelves a ver ya la disfrutas con esa otra lectura que le da el saber lo del giro y que si lo sabes de antes te pierdes esa primera edición no sí pero es que la buena es la segunda o sea la buena es cuando la ves ya sabiéndolo sí pero es verdad que hay pelis que están más basadas en ese giro como puede ser las pelis de Shyamalan o esta misma y es verdad que ese primer ese primer visionado sin saber nada está guay aunque yo estoy de acuerdo que prefiero el segundo revisionado ya sabiéndolo pero mola la sorpresa yo en mi caso no lo vi o sea no me di cuenta no vamos a decir el qué porque no lo haya visto no sé si Dante lo ha visto siquiera pero yo no lo del policial no me di cuenta la primera vez así como por ejemplo en otra peli la de testigo de cargo ahí sí que hay una hay una cosa similar que eso sí que me parece está peor ejecutado y sí que lo vi pero en esta no es anterior también bastante anterior sí testigo de cargo es bastante anterior o sea es difícil disfrazar a alguien para que parezca otra cosa muy bien Cristian apenas se ha notado bueno por dios que estamos haciendo spoilers de testigo de cargo ¿de qué año es testigo de cargo? del 57 57 además tampoco tampoco he dicho de quién o sea que hay muchos personajes pero bueno es gracioso porque la peli testigo de cargo al principio te pone un mensaje que te dice por favor no no desveles a otros a gente que la vea el final porque es importante para la trama tal pero no viste el subtítulo ese que pone pero Cristian en 2024 ya no importa a todos los que no lo hayan visto hasta entonces mira que le follen es un testigo de cargo pero bueno la huella estamos hablando bueno es que tampoco se puede hablar muchísimo de ella sin desvelar ¿no? porque es una peli que se basa mucho en los giros que va viendo y en bueno pues es como decimos muy teatral entonces se basa mucho en la conversación y en los dos personajes en cómo van lidiando el uno con el otro y cómo al final es una es una partida ajedrez esta peli y es como uno se va adelantando a la jugada del otro sin que el otro lo sepa pero realmente el otro ya se ve adelantado entonces al final es un duelo de mentes duelo de inteligencias que es una pasada y no sé si habéis visto la de Death Trap no sé cómo se llama en español que es de años después también sale Michael Caine pero es con con este hombre con el Superman Christopher Reeve es muy similar es muy parecida y lo que pasa es que Michael Caine hace del papel del otro Michael Caine en la huella es el joven y y Olivier es el adulto ¿no? el mayor y en cambio en la de Death Trap Michael Caine hace del mayor y Christopher Reeve del joven pero es muy similar me gusta más la huella pero pero ambas son también es la de Death Trap ¿no la conocéis? es de Sidney Lumet también no y además por el título no la encuentro Death Trap todo junto aquí que hay otra otra de la huella sí hay otro remake exacto también hace Michael Caine del otro papel sí sí que también está con Jun Lowe sí pero esa esa yo la vi me parece bastante peor que la original yo yo llegué a la original por esa yo me vi primero el remake y me gustó y me vi la otra y flipé sí que te iba a decir que para si hay alguien que nos está escuchando que sea gente que no ha visto mucho cine clásico pero por por contra pues a lo mejor sí que ha visto Death Note bueno pues si te encantó Death Note tienes que ver la huella ya ves sí el tema duelo de mentes y tal cine clásico de los años 90 por ejemplo ¿no? exacto eso es cine clásico vease la cubre a la niña por ejemplo Titanic la primera porque es justo del 2000 entonces la segunda ya entra ya fue cuando se vendió y ya se fue a la mierda ¿habéis visto la peli de amor del janeque? no pues esta sí que la recomiendo amor es dura de cojones pero también es una one room movie y va de dos de una pareja de ancianos que están un poco más hecho polvo y tal pues es un peliculo que te mueres lo que pasa es que es dura de la hostia yo de hecho no la vi por eso porque me volía que iba a ser dura y no me apetecía y además Hanek es un director jodido es un director jodido en el sentido de que sus pelis suelen dar dejar mal cuervo pues mira también tiene Funny Games claro que también es one room movie ¿sabes? sí sí mira recuerdo Funny Games yo me vi el remake solo y recuerdo ir con no sé qué edad tendría yo cuando salió de qué año es la segunda ¿lo tenéis por ahí? 2007 2007 sí 2007 2007 pues tenía yo unos 16 años más o menos yo creo y y fui con unos amigos al cine típico día que vas con los amigos al cine sin saber lo que hay en plan vamos a sacamos una entrada de lo que hay y vimos ahí Funny Games y decimos no teníamos ni idea no conocíamos a Haneki no sabíamos nada entramos a ver eso y os podéis imaginar cómo salimos todos cabreadísimos diciendo qué coño hemos visto nos han estafado nos llevamos un cabreo con esa peli años después lo pensé dije joder realmente vimos un peliculón pero pero es verdad que son pelis que que te dejan mal cuerpo y entonces la de amor precisamente por eso no no me animé a verla porque digo esto tengo que estar con una mentalidad preparada la de Funny Games es un peliculón de hecho también es efectivamente una one room movie y a pesar de ser más de entre comillas entre muchísimas comillas entre todas las comillas que existen en el mundo de acción tiene todos las características que me hacen adorar este tipo de pelis que más mola 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 que te pongan en tensión ¿sabes? no sé esto es como si, jugar contigo una película cuando ves una película de miedo la gente cuando no se asusta dice vaya mierda de película de miedo que acabo de ver porque esperan pasar miedo ¿no? pues cuando vas a ver una película de Funny Games por eso no la has visto Katmix ¿sabes? porque la de amor porque dicen es que me va a dejar mal cuerpo porque la cinta blanca no sé si la habéis visto pero también te la marinera tampoco que va yo de Hanek he visto muy poco por eso porque me da como miedo y las Bontrier es otro que tal baila sus películas son también para darle como en la parte a mí me parece un súper genio pero Dante estás muy callado yo de Hanek he visto dos que Funny Game el remake y La Pienita y ninguna me gusta Funny Game tengo el problema de que es que me caen como el puto culo los dos chavales hombre normal están hechos para eso no pero no porque sean malos sino porque son gilipollas son idiotas tiene un comportamiento de malote con los comentarios por malaz sí pero una maldad pero es más los comentarios que hacen la actitud de chuleca de pazotismo no no deberías verte la original eh Dante yo creo que esa noticia seguramente te vea esta está mucho mejor otra peli que podemos hablar también muy mítica de este género Reservoir Dogs que lo mencionamos antes si me gusta es que estoy quedando como un vinagre hay dos tipos de pelis hay dos tipos de pelis las que le gustan antes y las que no no pero como he dicho antes de Reservoir Dogs como he dicho este género es muy extremista o te gusta o te encanta o no te gusta y me pasa con todas películas más o menos eso Reservoir Dogs me parece me parece la hostia la verdad nada más el comienzo que es la parte que es la parte que no de One Room que es la del bar el restaurante que es puro Tarantino a mi es que Tarantino me enamora me encanta yo entiendo que a quien no le guste el estilo de Tarantino pues no te puedes es que están personal que no el arte el arte de la conversación banal otro la suspensión de la incredulidad le suda tres pueblos Tarantino es capaz de matar a Hitler en una película sabes y en otra película la locura más grande que es la la novia de Kill Bill con la katana en el avión joder no 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 te dejan meter una mochila no no tiene que ver con suspensión de la incredulidad quiero decir a ti una película te puede plantear un universo alternativo fantástico tal y mientras los personajes sean coherentes y mientras las reglas se mantengan eso ahí no tiene suspensión de incredulidad pues la gente la gente se enfadó precisamente por eso porque esperaban que no sé que de alguna manera estuviera haciendo como una especie de película histórica pero a lo Tarantino y el pavo cogió mató a Hitler ametrallándolo quemando o sea lo hizo tan tan adrede sabes que a mucha gente le rompió la película precisamente de hecho le faltó poner a alguien meándole en el cadáver una vez muere totalmente ojalá ojalá es una de mis películas favoritas yo creo que no le dejaron yo creo que no le dejaron ahí ya pues yo creo que le podíamos cagar en el pecho y dijeron Tarantino por favor es que la queremos estirar de todas formas ¿no os parece Tarantino para lo especial que es es mainstream de la hostia? no es muy mainstream sí por supuesto es muy mainstream pero porque él mismo lo ha hecho así o sea él no se ha adaptado él es mainstream supongo que porque se ha alimentado de películas bueno es que tampoco eran mainstream las películas de él supongo es la manera de hacer es la manera de hacer que tiene que se ha convertido en por cierto ya que hablamos de malditos bastardos se abre aquí una nueva una nueva rama en este en esta etiqueta que estamos tratando veo por donde me encanta que es no las películas one room movies sino las películas con escenas one room movies el bar el bar el bar exacto el bar increíble bueno y la y la y la inicial y la inicial yo creo que es de las mejores escenas de la historia totalmente de acuerdo yo es una de las mayores bestialidades a nivel de actuación que he visto yo en un actor es lo que hace Christoph Waltz es la mejor presentación de un personaje si no es la mejor es de las mejores presentaciones de un personaje que has visto nunca la tensión que hay en esa escena las indirectas las miradas los gestos es increíble o sea se ganó el Oscar ahí creo que eso mismo que decías de hablar o de que decías de hablar sin tener que decir mucha cosa de tener diálogos así un poco banales ¿sabes? es absolutamente que no lo son absolutamente cine es cine el contraste porque conversación banal pero con gente encerrada debajo del suelo claro cambia la visión de la conversación estar hablando de leche pero hay una niña encerrada que puede morir entonces ya tú estás en tensión a mí malditos bastardos no es mi prefería de Tarantino me gusta no es mi prefería pero le concedo que cada nacionalidad habla en su idioma sí y eso me parece no a mí me parece espectacular por ejemplo la última que ha salido de Napoleón a mí no me parece Napoleón a esta altura que no hable en francés yo soy especialito con el tema pero me molesto un poco hay dos bastardos el trato que hacen de las lenguas y los idiomas mola mucho precisamente en la parte del bar tiene importancia eso no con la lengua exactamente pero bueno con algo cultural con el tema de los dedos Dante eres un poco hijo de puta porque luego dices que no te gustó la de un día salvaje porque te la viste doblada al castellano que te importa si hablan en unos idiomas en otros y te la vas a ver doblada alguna la veo doblada otra la veo original este tipo de pelis precisamente yo creo que se basan tanto en la actuación y tal habrá que verlas en versión original porque ahí es cuando aprecias más las actuaciones al final la voz es una herramienta más de actuar lo que no me voy a poner una de Marvel en versión original bueno eso está más igual la verdad no te la puedes poner en general bueno si quería hablar de un dios salvaje dale dale guapísima a mí me parecen cuatro cuatro actuaciones también como la cuba un pino por los cuatro actores Jodie Foster Christoph Waltz Kate Winslet y John C. Reilly y como de de una tontería ¿no? de de un bueno de que un niño le creo que le pegaba con un palo al otro o algo así como se genera toda esa movida durante hora y media entre los padres que los niños ni les va ni les viene y los padres la que montan ahí a mí me parece maravilloso de esa película que los padres al principio además empiezan intentando ser súper empáticos ¿sabes? como diciendo bueno ha pasado esto vamos a quitarle hierro al asunto y tal se van enzarzando se van enzarzando y se van enzarzando ¿sabes? para solucionar una cosa que han hecho dos niños jugando y encima el cabrón de Polanski es súper no es que sea inteligente pero toma una grandísima decisión que es que al final de la película los niños sí se hacen amigos sí es la reacción de los padres sí o sea con la calidad de los padres es como una broma macabra la peli me parece espectacular porque es es un ejercicio totalmente de forma o sea es una peli que es decir aquí están mis huevos dice Roman Polanski y aquí están los genitales de cuatro actores de esto vais a comer toda esta noche espero que hayáis venido con hambre porque son gigantescos y con un guión y sin nada más que un salón y cuatro actorazos como la copa de un pino y unos diálogos buenísimos pasas una hora y media o lo que dure pegado a la pantalla diciendo pero que es esta maravilla que estoy viendo y no pasa nada es una peli intrascendente ni cuenta una historia espectacular ni es nadie especial son gente mundana es una historia mundana pero ¿cómo lo hace? son personas de a pie que podéis encontrarte por la calle padres de niños que van al colegio no sé si es Christoph Waltz ahora o el John Zerrilli porque ya no me acuerdo bien que continuamente le están llamando del trabajo o está pendiente del trabajo es Christoph Waltz es un padre de hoy en día de estos que en teoría se preocupan por los hijos pero no mucho y como intentan irse dos veces o tres o no acordía cuántas y siempre pasa algo que vuelven otra vez supongo como en el ángel exterminador que no sabe que se van a ir pero pasa algo y no se van y vuelven otra vez es que ellas dos están brutales ellas dos son las que pegan el cambio real ellas dos son las que al principio parecen muy empáticas y tal y después son las que más se enzarzan bueno de hecho para mí los cuatro están fantásticos pero ellas dos están bueno es increíble es una exhibición actoral de los cuatro es una sacada de polla y Dante pues un hijo de puta por no gustarle otra peli que quería mencionar que no sé si habréis visto yo creo que algunos sí Coherence oh qué buena ¿lo habéis visto? tiene ganas de llegar a ella ¿tú Robe la has visto? sí 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 por estas pelis por estas pelis indies que te cuentan una historia fabulosa con cuatro mierdas es por las que amo este género Coherence es el pináculo de lo que representa porque me gusta tanto hablar de estas pelis y pedir a la gente que me recomiende pelis de estas porque cuando encuentras una joyita como esa dices ha merecido toda la pena yo la está basado en perdón perdón no diga bueno digo está basada en el gato de Rodinger sí Coherence es el gato de Rodinger o sea es lo que el gato está vivo no está vivo hay hay como universos paralelos en el que en uno el gato está vivo y en el otro no no vamos a decir mucho por si acaso o sea no lo ha visto merece la pena ir sin saber nada sí va que esta es más modelo y sobre todo más desconocida sí es una peli que recomiendo siempre a cualquier persona que te diga recomiendo una peli así que no haya visto Coherence casi siempre de las de mis primeras recomendaciones parece una una barbaridad y si te gusta Primer uff Primer es una guía más compleja que esta sí 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 Primer es un porro Primer es es dura también es un poco One Room Movie también es un poco sí 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 un poco One Room Movie también es Primer pero es complicado son de esas pelis que cuando las acabas de ver te vas a YouTube exacto sí 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 aquí alguien te explique qué cojones acabas de ver de hecho es una peli que la entiendes a la tercera sí en la película Primer la he visto dos veces y no he entendido nada o sea a lo mejor no es de toda la tercera una película que haría Miyazaki no entera de nada Miyazaki el de los videojuegos no el de los videojuegos claro el de los videojuegos correcto bueno perdona pero a Miyazaki hay películas que las ves y dices vale no sé qué acabo de ver ahora exactamente porque el viaje de Chihiro es la polla pero te quedas así un poco y dices hostia que coño o la última del chico y la garza también hostia la tengo descargada no la he visto todavía es buena ¿no? muy buena sí sí recupera un poco el espíritu de Chihiro una pregunta dale dale alguna One Room Movie de animación ¿conocéis alguna? hostia que buena de animación yo no no sé pensando tío había una a ver si la encuentro había una de animación que era muy buena tío y no no recuerdo ahora si era One Room Movie o qué animación ir haciendo estaba pensando que la de Perfect Blue no pero pero sí que tiene sí que tiene de desarrollarse más bien sin navegar demasiado de sitios la animación es que te da la libertad entonces poco tontería encerrarte es verdad claro y el presupuesto no no influye tanto no pero lo puedes buscar a lo mejor o sea quiero decir no tiene que ver con el presupuesto tú puedes querer buscar claro claro solo en un en un solo escenario entonces sí sí eso es lo que mencionaba al principio del podcast lo de los límites autoimpuestos o externos por ejemplo obviamente Tarantino hizo esos ocho porque le dio la gana ¿no? porque no tuviese dinero para cambiar de lo que dices correcto estoy mirando y la verdad que no no se me ocurre ninguna de animación de anime yo estoy mirando anime y luego más controlo y no estoy mirando animación general y tampoco estoy llegando había una que me parece que estaba hecha en stop motion pero no recuerdo ahora como se llamaba gritos en el pasillo la de los cacahuetes hay un anime que se llama Death Parade que se desarrolla en un bar en un bar que está situado como en el infierno por así es como la antesala al infierno está como en el en el limbo y entonces ahí la gente que muere va a ese bar y tiene que hacer unas pruebas tienen que competir en parejas uno contra el otro para ver si van al cielo o al infierno y todas las series se desarrollan en ese bar lo pasaban van pasando diferentes personajes con diferentes contextos situaciones pero el escenario siempre es ese bar entonces bueno se podría considerar además tampoco pueden salir hasta que no hagan la prueba no hay una peli de Alex de la iglesia que se llama el bar si y también también están encerrados en un bar creo si la pelea de animación que os decía es Marian Max ¿la habéis visto? que es de stop motion no que es una peli australiana pues esta película va de ah si que cojones si es un hombre mayor así judío y tal que tiene que por correspondencia tiene como una relación con una niña que vive en Australia y claro no es exactamente The One Room Movie pero si que no hay demasiada localización ¿sabes? o sea él no se mueve mucho de la habitación donde está ¿sabes? o sea es un poco hostia no me acordaba de esta es verdad guapísima me encantó esta peli es una muy buena película la verdad yo iba a decir la de la isla de los perros que está más o menos ahí en una isla bueno me he acordado de una ahora que has dicho animación y además es la película más rara que yo he visto nunca que es Marquise o Marquise es una película francesa de animación de un hombre encerrado creo que es La Bastilla no es un hombre es como una rata no sé exactamente creo que estaba inspirado en el Marqués de Sade o el propio Marqués de Sade y el hombre tiene un pene gigante y el pene habla y ha visto la fumada que flipa y está encerrado en una celda así que entra un poco pues Marquise ¿cómo se escribe eso? ¿la recomiendas? M-A-R-Q-U-I-S no sé si la recomiendo demasiado rara pero si algún día la encontraré por ahí yo no sé ni dónde la vi de hecho creo que la vi en Youtube la madre que me parió parecen los los aurones son marionetas que parecen los aurones la película es básicamente el hombre tiene un monólogo con su pene ahora sí hostia chaval así que o sea es normal que a Dante no le gusten las pelis normales ve estas cosas hostia ¿sabes que acabo de flipar ahora Robert? ¿sabes que Man From Earth tiene una secuela? sí sí al parecer muy mala no la he visto yo al parecer muy mala no la he visto sí yo he oído que no es muy buena a mí me han dicho que no la veas me han dicho no la veas te la puedes ahorrar si te gusta mucho la primera déjala así tal cual y entonces me volví a ver la primera otra vez que me la habré visto cinco o seis veces por cierto una cosa que iba a decir antes de coherence que se me pasó no sé si sabéis que un detalle que me flipa que siempre lo cuento cuando recomiendo la peli es que los los actores no tenían un guion en esta peli o sea es una peli que se basa mucho en la en la improvisación y lo que tenían era como una serie de notas que les iban dando durante la propia grabación de la peli porque ellos no sabían lo que iba a pasar no sabían como iba a terminar la película ni que iba a pasar ni nada y entonces el director o el equipo de dirección les daba notas diciéndoles tipo cuando X personaje mencione tal cosa tú tienes que intentar dirigir la conversación hacia aquí o cuando alguien pique a la puerta tú levántate y abre o cosas así les dan como instrucciones de por dónde tirar pero gran parte de la película fue improvisada me recuerda un poco a juegos de estos que hay para para fiestas y tal de estos que buscas por internet que le das a cada uno un papel con unas instrucciones vagas de cómo se tiene que comportar si son como juegos de rol pero juegos party de rol que curioso hay otra hay otra película que sin ser One Room Movie es sí que realmente sí que tiene muchos momentos que pasan en una sola sala que es Casa Blanca donde es que me lo he hecho recordar el hecho de que Ingrid Berman en un momento determinado le preguntó a Michael Curtis que era el director le dijo bueno porque se ve que Casa Blanca tenía muchos guionistas o tenía bastantes guionistas y en un momento determinado le dijo a Michael Curtis bueno pero yo ¿de quién estoy enamorada? y Michael Curtis le dijo de los dos no no de los dos y ya veremos cómo se desarrolla pero y sí y solo pasa prácticamente pasa en el café de Rick en el bar sí es que estas cosas estos detallitos de dirección parece una gilipollez pero luego es lo que pone la guinda a las películas lo que pasa es que una peli sea buena a que sea mágica por ejemplo antes hemos estado hablando de la escena inicial de Malditos Bastardos y Tarantino después de casi anular el proyecto porque no conseguía encontrar a alguien para el papel de Hans Landa cuando por fin lo encontró que dijo lo tengo esta peli se hace mantuvo al actor separado del resto del casting porque no quería que confraternizaran y querían que la primera vez que se enfrentaran a esa cara de hijo de puta que pone fuera ante la cámara que lo rodaran y joder si funciona es terrorífico la escena del strudel cuando se come el pastel con Susana para mí tiene un problema Malditos Bastardos que no lo tiene es una película que me gusta mucho pero es que el personaje de Hans Landa es tan portentoso que cuando no sale la película para mí baja un poco ¿sabes? baja un pelín a Brad Pitt y a los demás pero es que Hans Landa a ver si sale otra vez estoy en parte de acuerdo claro ahí está por ejemplo la escena del bar él no está pero él se come también la pantalla luego el personaje de Brad Pitt de Aldo Reign también me flipa sí que estoy de acuerdo que las escenas quizás de la chica en el cine de Susana ahí sí que es donde baja un poquitín solo más floja porque la tía es floja y el nazi que la está cortejando también es bastante flojo es un personaje un poco merdoso bueno porque la escena de la chica está totalmente ligada a Hans Landa y en cambio el personaje de Brad Pitt no está ligado el personaje de Brad Pitt está teniendo una trama por un lado que al final sí que se encuentra con Hans Landa pero quiero decir ellos tienen una trama y después hay la trama de la chica y la trama de la chica sí está ligada con Hans Landa entonces el problema a lo mejor es que cuando sale la chica y no sale Hans Landa ¿sabes? pues como que te falla y en cambio los otros ya tienen su trama propia donde ahí Hans Landa solo sale después sí peliculón bueno os voy a proponer si os parece bien como broche que cada uno me digáis tres películas ya sea que hayamos hablado de ellas o no que para vosotros mejor representan o que os apetezca recomendar a la gente que lo esté escuchando tres películas de este género que queráis lanzar ahí ¿qué preferís? ¿vamos lanzando una cada uno o uno tres uno tres uno tres uno tres sí voy a hacer el tirón yo creo pues venga ya que lo has dicho anímate que hazme sí yo lo tengo bastante claro yo mi top tres bueno ya hemos hablado de ellas todas ya de mis favoritas entonces mi top tres las hago de estas que hemos hablado ya la primera que me parece que mejor representa que yo creo que coincidiremos todos mi top uno sería Doz hombres sin piedad luego en un en un segundo escalón sería Coherence hostia y la tercera que a mí más me gusta este género y que más recomendaría es Los ellos os ocho de Tarantino tres películas muy distintas entre sí las tres yo creo que representan muy bien esta etiqueta como hemos llamado de One Room Movie las tres son de géneros totalmente distintos una es de ciencia ficción otra un western de suspense otra es pues conversaciones y me parece que esas son como tres súper representativas de esta temática me encanta tu top me pone palotísimo ves por ese top estás aquí te necesitamos para esto ¿qué? ¿quién se anima? ¿Dante? adelante bueno Doce hombres sin piedad me parece que es la la película que más representa a esta etiqueta estamos todos de acuerdo creo y te voy a decir tres películas que hemos comentado algunas por encima pero por no repetir que yo creo que no hemos hablado y es un poco imperdonable que es show creo que es show es que literalmente una película en una habitación es uno mayor exponente del terror que no lo hemos tocado mucho y además que es un película otra película que te la voy a quitar Robert que es última llamada no se te ha escuchado antes que no que la siguiente película pero está grabado vale vale pues la película que he dicho es última llamada de George Schumacher que también me parece una gran película que crea tensión con una sola cabina de teléfono y la tercera película que la vi ayer que es el último late night late night with the devil que es una película que pues ha salido hace poco no voy a hacer ningún tipo de spoiler y totalmente recomendable también un poco de terror que creo que lo hemos dejado un poco apartado y este es el homenaje Christian te toca espera espera vamos a comentar un poco tu top que la de show efectivamente es una de las más icónicas me parece que se tenía que decir porque es de las que además yo creo que todo el mundo habrá visto y que es una peli que más o menos le puede gustar a cualquiera pero para mí las otras dos me parecen mucho más importantes primero porque Última Llamada me parece una peli infravaloradísima que cuando se habla de ella normalmente suele ser para ponerla a escurrir porque es verdad que Joel Schumacher es un come mierda pero ¿qué película de su última llamada por el amor de Jesucristo? ¿la habéis visto vosotros? Sí, sí, sí brutal además Colin Farrell está increíble es un actor que a mí me gusta mucho pero que es verdad que ha envejecido muy bien sus primeros papeles eran un poco más parecía como que querían crear una estrella de Hollywood en él y no llegaron a conseguirlo y me parece que su su pick está en las pelis de Lantimos por ejemplo pero aquí lleva muy bien el peso de la cámara y es un peliculón a nivel de historia también el desenlace brutal y la otra ¿y quién es el otro? ¿el que habla con él? ¿quién es? era Kiefer Sacerland es verdad es verdad que al final sí que sale ¿verdad? al final Kiefer Sacerland que creo que era la voz de Snake de Solid Snake en los últimos juegos o de Big Boss creo que sí creo que sustituyó a David Hater tiene sentido era Jack Power lo que no puede hacer Jack Power y la la de el último Late Night si no la habéis visto es brutal para los que os guste el género de terror y especialmente las pelis que son de terror que dan miedo porque da miedo pero que tiene mucho más no sólo el el crear esa atmósfera y el acojonarte sino que mola todo las actuaciones el guión la historia todo está bien en esa película la estética la estética la estética se te entera acojonarte es que mola mucho lo del One Room Movie o una sola localización para las películas de terror por el hecho de estar encerrados con no sé en esta película cómo va pero todas estas de terror que hemos ido diciendo están encerrados con alguien con un bicho con un no sé qué por ejemplo que REC no es una One Room Movie pero sí pasa en un edificio es verdad es otra buena que no hemos mencionado es verdad hay varias de terror hemos dicho Cube está El Hoyo que se podría considerar terror sí pues que El Hoyo es Cube total hay una película que es bastante rara creo yo que es Pontipul Pontipul ah sí 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 la de la radio hay una invasión zombie y están en la radio y todo pasa en la cabina de radio sí sí muy buena muy buena ¿cómo es esa? Pontipul 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 sí pool de pico ese era el nombre del pueblo o algo así sí creo que sí es súper desconocida que la vivió hace unos años muy buena frecuencia macabra se ha llamado sí de hecho bueno en género sí sí no nos va a comentar lo del terror que del terror hay muchísimos ejemplos no lo hemos tocado pena pero iba a decir que en film Infinity mola mucho lo del género pero pone terror thriller radio zombies radio zombies es como claro porque te pone una barra o sea lo primero son géneros y lo segundo son topics sí sí vale pues joder muy buen top también a ver Christian si no decepciona a ver yo quería comentar una que no hemos dicho pero me parece una genialidad y así de paso te doy una pequeña ¿sabes? con Hitchcock que es La ventana indiscreta ah sí la tenía aquí ¿sabes? donde realmente todo pasa en la habitación de él aunque él ve por la ventana ¿no? y hay un momento en el que hay un personaje que sale ¿no? y demás pero esa película pasa prácticamente en la habitación ¿no? y es un peliculón espectacular es espectacular y también y también Hitchcock los escenarios son todos montados y súper teatrales pero pero es una película increíble después quería comentar El Dorado que es una película es un western de estos que es un remake que os lo dije el otro día por el grupo que es un remake de Río Bravo que es una película que hizo el mismo director donde hay un momento en el que todos los protagonistas están encerrados en una comisaría de estas del sheriff ¿sabes? y les están atacando de fuera ¿sabes? unos bandidos ¿vale? y prácticamente todo se desarrolla en en ese en ese habitáculo ¿no? que después pues el mismo Carpenter hizo como una especie de remake de alguna manera ¿no? que es el asalto a la comisaría del distrito 13 si es un homenaje exacto que de hecho el mismo Carpenter tiene dos películas o sea tiene asalto a la comisaría del distrito 13 después tiene un remake que creo que se llama asalto al distrito 13 pues El Dorado me parece una película es un western maravilloso además es medio cómica así como Río Bravo ¿no? y es antigua pero bueno se deja ver o sea se deja ver a mí me parece un película increíble pero bueno yo creo que la gente más o menos la podría ver y además me gusta porque también de alguna manera tiene como una especie de subgénero ¿no? en estas War Room Movie ¿no? que es el hecho de que tú estés encerrado y te estén atacando a ti y no puedas salir ¿sabes? no te dejen salir y te tengas que defender la niebla también es un poco así sí, sí la niebla es totalmente eso también sí y la última que quería decir que ya la he comentado antes pero es que me da igual porque me gusta tantísimo que quiero recargarla es El Ángel Exterminador El Ángel Exterminador es una película brutal 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 que la gente debería ver porque sí que es verdad que te tienes que parar un momento ¿no? a plantearte qué estás viendo y dejar de lado que te parezca más o menos realista ¿no? pues como puede pasarte con Dogville por ejemplo pero es una película excepcional es una maravilla de Luis Buñuel sí, sí o sea, tengo pendiente tengo que ver mola mucho eso de no dejar salir a los personajes de una sala y ver qué pasa con ellos sí como pierden los nervios como manejan la situación sí, sí está genial me llevo una cantidad de películas apuntada que me habéis hecho desear ver que no es ni medio normal yo ahora que has dicho Christian la ventana indiscreta quiero recordar ese remake cutre que se llama Disturbia una especie de remake de la ventana indiscreta no suena pero no lo oí con el con el un poco ido de la olla Shia LaBuff LaBuff que básicamente se rompe una pierna lo encierran en su casa y se pone a mirar por la ventana al vecino original sí bueno es un remake literal o sea está reconocido como un remake no, no es una inspiración pero vamos vale, vale ¿sabes quién si tiene un remake de la ventana indiscreta? porque creo que es un remake el Christopher Reeve lo que pasa que no me acuerdo como se llama la película se llama La Vida Real el Christopher Reeve sí que tiene sí la Vida Real se llama Amo a los Caballos La Ventana de Enfrente se llama así que lo he buscado La Ventana de Enfrente vale y lo que no sé si es un remake o no lo es exactamente pero pero porque hace mucho tiempo la vida la finity te lo marca como remake sí es que es que es totalmente intriga thriller remake discapacidad bueno sí además aquí en la foto Christopher Reeve ya tiene cara de discapacidad sí te cara te cara aburrida 4.6 la peli vaya vaya éxito Christopher Reeve le queremos muchísimo o bueno yo lo quiero mucho porque fue Superman pero tampoco te quedas que hizo muy buena no 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 su carrera no no es ejemplar no le dejaron despegar en su carrera aterrizó regular vale pues a ver algunas de las que iba a decir no quería repetir quería sacar pelis nuevas y algunas ya me las habéis quitado como la de última llamada o la de el último late night así que voy a empezar por Heart Candy que es un peliculón de cuando Elliot Page tenía vagina que era era una de mis actrices favoritas Ellen Page tiene una cantidad de películas buenas que no es ni medio normal y esta es una one room movie feminista antes del feminismo y es 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 fabulosa tensión una actuación soberbia por parte de los dos actores involucrados que en principio son solo dos actores peliculón ¿quién era el otro? el otro Patrick Wilson ¿no? Patrick Wilson sí Patrick Wilson es una peli que yo estuve a punto de verme varias veces y ya cuando salió y no sé por qué nunca acabé viéndola es una peli que tengo ahí pendiente igual que Relatos Salvajes documentantes de esas que no sé por qué no la he visto y la tengo ahí no sabía ni que era de one room movie sí el póster es brutal el póster es brutal brutal me lo pondría en casa Patrick Wilson yo le llamo el Manuel Escobar porque en la peli de expediente Warren sale como cuando salía en la tele así que lo ponen como a viejunado como si fuera de los años 40 y parece un montón a Manuel Escobar ahí con el peinado ese para mí desde entonces es el puto Manuel Escobar bueno lo cual le da un plus ¿no? sí, sí, sí yo soy muy fan de Manuel Escobar vale la siguiente que voy a a decir por ser original en la propuesta no necesariamente mi siguiente peli favorita de las que nos han dicho es The Guilty que es una peli finlandesa que tiene un remake americano que no hace falta verla lo hizo Jake Gyllenhaal ¿no? el remake sí yo no me acuerdo sí, sí es la única que he visto fue Jake Gyllenhaal yo vi yo vi ambas mira que Jake Gyllenhaal es mi actor favorito pero la original es mejor es muy bueno Jake Gyllenhaal pues la original además yo me la vi en aquí en la Seminci en el festival de Pucela de cine independiente no es independiente se lo he puesto yo lo de ahí o sí no lo sé y esta era de las mejores de su año pero sin ninguna duda además mola de esto que vas a ver y sabes que la mayoría de pelis van a ser una mierda y de repente te sacan esta y es una jodida maravilla una ida de olla que la peli es una one room movie porque es un tío que trabaja en emergencias y entonces está en una oficina atendiendo al teléfono y la peli es él hablando por teléfono y ya está sí, sí un poco como Locke como Locke efectivamente Locke ese es desde el coche y este es desde una oficina pero sí esta está mucho mejor que Locke la de Locke me gusta mucho pero esta es mejor muy buena era mencionar antes cuando hablamos de la última llamada a mí no me acordará el nombre yo es que tengo aquí en la lista si no seguramente tampoco me acordará porque el nombre no está especialmente bien elegido es como muy y el broche se lo quiero poner con la película que lo empezó todo la película creo que no habéis visto ninguno de los tres que me la vi por recomendación de un oyente un saludo Javi Cartón y es El sastre de la mafia película de 2022 One Room Movie fabulosa es tan buena me la recomendó Javi precisamente porque en otro podcast hablaba de este tipo de pelis y dije me gustaba mucho dijo ah pues yo me vi esta y me gustó mucho también dártela y ya la tenía yo localizada pero no sabía que era One Room Movie o sea sabía que me iba a gustar por el género y tal que es pues de intrigas mafiosas y cuando me la vi quedé prendado me volvió a despertar el gusanillo y me fui derecho a Telegram a deciros chavales acabo de ver una peli que me encanta hablemos de esto y de ahí nace este podcast no lo he visto tampoco no no es que ahora no sabía que era tan nueva que era de 2022 pues me la apunto totalmente deberíais deberíais que Murray Lance que Murray Lance es un actor brutal que no es que Murray Lance de hecho es el prota el prota de la peli es un actor increíble ah Murray Lance este tío es la hostia sí y hace un papelón una pasada hace un papelón que flipas pues nada yo creo que con esto podemos ponerle el broche final una última declaración que queréis hacer nada pues que que la gente vea mucho de este tipo de pelis que es un género yo creo que infravalorado y que está más presente de lo que creemos mucha vez gente que ve este tipo de pelis y ni se da cuenta por ejemplo eso pues las más populares los Iosos 8 o cosas así y y es un género es muy guay por todo lo que hemos comentado estas dos horas y que hay mucho de mucha calidad y mucho donde elegir totalmente de acuerdo bueno Dante últimas palabras pues muchas gracias por la invitación me lo he pasado estupendamente que recomiendo a la gente que vea las películas que hemos nombrado que es una etiqueta género que como dije tiene potencial para para que la recuerde y quiero hacer una última mención de unas mejores películas de la historia que es un poco one room movie que es Conner con el gran Nicolas Cage hostia Nicolas Cage lo de la mejor película de la historia es un poco exagerado pero siempre es bueno recordar a Nicolas Cage pero Nicolas Cage tiene que aparecer en todas partes siempre eso es verdad habría sido un podcast de mierda si no hubiera aparecido al final vamos a ver al final gracias Dante tío es que eres lo puto mejor por eso estás aquí y se le debemos a su tío creo que es que es Coppola sabes que este tío haga películas porque empezaba a meterlos en todas sus películas ¿en serio? cuando era joven es su tío hostia entonces por Coppola es el tío de Nicolas Cage de hecho su apellido es Coppola que se lo quitó por no aprovecharse no como Sofía qué humilde coño bueno Cristian nos despedimos ya yo es que diría que que la gente vea Dos Hombres sin Piedad que para mí es el culmén de las películas de este estilo el culmén de uno de los culméns del cine o sea hemos dicho películas buenísimas o sea en general me parecen todas películas muy buenas pero Dos Hombres sin Piedad es otra y a la gente que esté escuchando este podcast si no la ha visto que se vayan a verla ya claro Robert me acordé de ti viendo Doce Hombres sin Piedad porque el actor que hace del anciano que el actor se llama Patrick Sweeney creo el hombre más anciano ¿no? sí es un es un orco me acordé de ti por El Señor de los Anillos busco una foto he clavado a un orco a un orco y a un enano de gringos de Harry Potter Joseph Sweeney hostia Joseph Sweeney pero busca la foto en la peli sí y me acordé de ti El Señor de los Anillos y dijiste por eso le gusta tanto esta peli vale pues muchísimas gracias a los tres ha sido un placer compartir este ratito con vosotros me encanta tener a gente tan maravillosa al alcance de Telegram con la que puede sacar un programita así tan guay de un tema un poco random pero que en el fondo joder hemos sacado unos peliculones de la parra sí así que muchas gracias y a vosotros amigos nos escuchamos la semana que viene un abrazo chez moi poupée de cellophane cheveux chinois asparadras une gueule de bois a pu ma pierre dans un gran verre en caoutchouc como un alien en son igloo chau